San Paoli con varios cambios para jugar con Croacia. El técnico de la selección argentina rompe el molde y patea el tablero. Tras la igualdad ante Islandia, la selección argentina volvió a entrenarse hoy en Bronici y el técnico para un equipo con línea de tres defensores y varios cambios, confirmando así las suposiciones que habían surgido en estos días. Quedan afuera Di María, Biglia, Mesa y Marcos Rojo, y en su lugar ingresaron Pavón, Acuña, Enzo Pérez y Gabriel Mercado. La idea del entrenador es colocar a Mercado junto a Otamendi y Tagliafico en el fondo, formando así una línea de tres defensores que buscará contener el ataque croata y ser salida rápida para los volantes. Acuña, por su parte, se ubicará a la izquierda del mediocampo, que ahora presenta una incógnita en el acompañante de Javier Mascherano, ya que Mesa y Enzo Pérez se disputan un lugar. Por otro lado, Cristian Pavón buscará confirmar su conexión con Lionel Messi y así ser el socio que la pulga necesita en la ofensiva argentina. Así el equipo sería el siguiente, Wilfredo Caballero, Mercado Tamendi y Tagliafico, Salvio Mascherano, Mesa o Enzo Pérez, y Acuña, Messi, Pavón y Agüero.